Otro grupo hace los animes y no le escribimos los determinantes de esa manera, de la manera más... ¿Cómo se lo explica? Vamos a ver. Si este determinante vale menos uno, este determinante vale uno. Mira, ¿qué haces? ¿Qué haces? Hay una regla que dice que si yo cambio dos filas, el determinante cambia el signo. Y cambio dos filas de posición o dos columbres. ¿Te suena, no? Sí, me suena a ver las líneas. ¿Puedes arreglarse aplicando? Ah, sí, sí, la dos. Este determinante es igual a menos AB, CD. Entonces diría menos, menos uno. Venga, ok. Entonces saco yo otro parecido. AC B, B, B. Así, ¿no? Sí. Es lo mismo. Si cambio. Si lo cambio de lado, es el D. No, lo ha cambiado de... Es lo mismo. Es menos uno. Solo ha cambiado la diagonal, ¿no? Ha cambiado la B por la C y ya está. Es lo mismo, ¿no? Pero... Esto no viene de las reglas. Lo que uno hace, digamos, esto es A por D, menos B por C. Y esto es A por D, menos B por C. Lo mismo. Eso no hay que aplicar ninguna regla. ¿Otro? Sí, es B. Pero tú lo estás apuntando. Que lo tienes tu miedo. Gracias. 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 B, B. B. Pues esto tiene que ser, lo que he hecho es... ¿Cómo va? Transponer. Lo que he hecho es hacerle así los números. Ah, vale. Había una de eso, ¿no? Esto no hay regla, ¿no? Para esto no. Lo que he hecho es cambiar. Esta columna y pone la como fila. Y esta columna y pone la como fila. Pero en este caso, C, B. Menos D, A. Y esto es... A, D, menos C, B. O sea que es al inverso. O sea que esto tiene que ser... Menos menos uno. No sé qué regla aplicada. Pero entonces la de dos puertos. Puedo ver. Puedo ver si era lo mismo. Otra. No hay más. ¿Ya está? Sí. ¿Solo eso? Sí. Bueno, es mucho más difícil, ¿eh? Ya, vamos a ver.